Con su permiso, diputada presidenta, saludo a mis compañeros y compañeros legisladores, a los medios de comunicación y ciudadanía presentes, así como a todas aquellas personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Sean bienvenidos a esta que es la Casa del Pueblo Chapaneco. El nombre de José Luis Castro Aguilar es sinónimo de talento, disciplina, entrega, pero sobre todo de amor y orgullo por Chiapas. Por ello, reconocer su vida, obra y trayectoria es necesario e indispensable. El maestro Castro Aguilar fue un escritor prolífico, prodigioso, realizó más de un centenar de publicaciones, entre las que destacan diversos artículos periodísticos y varias obras relativas a la crónica e historia de Chiapas. Fue licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Chiapas, diplomado en Periodismo Cultural por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en 1995. Realizó diversas gestiones para la fundación del actual Archivo General del Estado. En 1985 fue cofundador de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, AC, y en 1997 de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. La crónica, una de sus más grandes pasiones. En su paso por la Administración Pública Estatal, fundó la Biblioteca de este Honorable Congreso del Estado y el actual Archivo del Estado de Chiapas. También fue director de la Biblioteca Pública del Estado y apoyó activamente el rescate de la Hemeroteca Pública, Fernando Castañón Gamboa, como cronista participó activamente en el programa Chiapas en la hora nacional entre los años 2002 y 2005. Su conocimiento y arraigo le permitieron coordinar las elaboraciones de las monografías de los entonces 111 municipios del Estado. En reiteradas ocasiones, dio muestra de su talento y de su amor por Tuxla Gutiérrez, donde sirvió como Consejero Ciudadano de la Cultura en el año 2006. Presidió el Consejo de la Crónica Municipal de Tuxla Gutiérrez del 2006 al 2012. El maestro Castro Aguilar también se desempeñó como cronista oficial del Ayuntamiento desde el año 2004 hasta el momento de su fallecimiento por COVID-19 en febrero del 2021. Nombramiento que tuve el honor de ratificarle cuando pude servir al pueblo Tuxleco al frente de la Presidencia Municipal. Por sus aportaciones a la cultura y registro histórico de nuestro pueblo, este es un reconocimiento más que merecido, pues además de visibilizar y dar a conocer su obra para que siga motivando e inspirando a nuevas generaciones a través del gran amor que tuvo por este Chiapas de corazón, que se vio reflejado en cada uno de sus escritos. Quiero aprovechar para agradecer a los integrantes de la Mesa Directiva por el apoyo para la elaboración y la aprobación de este reconocimiento, lo mismo que a la Comisión de Educación y Cultura de este Congreso del Estado, para que esto fuera de manera oficial. El día de mañana, a las 6 p.m., en el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, tenemos una cita para reconocer la grandeza de un ser humano que dedicó su vida a la investigación y promoción de nuestro amado Chiapas y de nuestro amado Tuxleco Gutiérrez. Muchas gracias por tanto, maestro. Te recordaremos con cariño. Es cuanto, diputada presidenta.